¿Quién no ha jugado alguna vez a un videojuego? ¿O ha leído un cómic japonés? Pues el que lo entendamos en español se lo debemos a Emilio Gallego, que además de en estas cosas trabaja en otras muchas que hoy nos va a contar. ¿Cómo estás? Me encantado de saludarte. ¿Hay una forma muy particular de vestirse en Japón a alguna gente? Sí, 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 o sea, muy particular, esa es la palabra. Sí, sí, aquí es la gente, sobre todo la gente joven, que se vienen los sábados y los domingos hacia el mediodía, entre las 12 y las 3 y tal, digamos, a presentarse en sociedad. Los pueden llamar de muchas formas, lolitas, gothic lolitas, las que van vestidas de forma gótica, así, con vestidos muy recargados, con falditas. Luego están los tipos, los que llaman maid, que son bandes sirvientas. Emilio, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Granada. ¿Cuántos años tienes? Yo ya tengo 29 tacos. ¿29? ¡Qué joven! Estaba en la universidad en España y a los 19 años me dieron una beca para venir aquí y, bueno, en pocas palabras, me enganché. Pues yo creo que Tokio no es una ciudad, digamos, especialmente bonita. O sea, lo que pasa es que se puede hacer cualquier cosa que te puedas imaginar. La comida es buena además, hay gente muy interesante, hay trabajos muy interesantes y también hay este tipo de puestecillos, que son los puestecillos que hay siempre en Japón, en cualquier calle, para comprarte cosillas. Y aquí precisamente están los granizados, que, bueno, tanto niños y mayores se toman en verano, que son granizados mastodónticos. Vamos a pedir uno y os vamos a enseñar de queso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiene buena pinta! ¡Tiene buena pinta, eh! ¡Tiene buena pinta! Ya sabéis, cuando vengáis a Japón y veáis este signo, eso significa que hay granizados. Aquí, completamente, toda esta calle hay grupos de música, que pueden ser cuatro o cinco personas o puede ser una sola persona, que están tocando durante cuatro o cinco horas. Se traen sus generadores de energía, se traen sus altavaces y están ahí dando la vara a todo el mundo. La oferta cultural es increíble, porque además Japón es un país que está hiper mega concentrado en una sola ciudad, que es Tokio. Así que, por ejemplo, la oferta musical es tan enorme que es incluso difícil para los grupos americanos meterse. Aquí hay un poquito de todo, o sea, de música tienen muchísimo, de arte, por ejemplo, tienes un montón de artistas que ponen su obra en galerías, escultores, o sea, en esta ciudad, o sea, yo diría que es que hay de todo. Yo, por ejemplo, empecé con clase de español, como empieza, digamos, todo el mundo. ¿Y sabías japonés ya? Yo cuando llegué ya sabía más o menos japonés. Me acuerdo de estar en segundo debut y estudiar en la clase de ciencias, que era muy aburrida, cómo escribir en japonés. Empecé con traducciones de Sony, de Sharp y todos estos aparatos electrónicos. Luego, precisamente, estamos justo en otro de los sitios donde trabajo habitualmente, que es la televisión NHK, que es, digamos, la televisión española japonesa. Y aquí llevo trabajando unos tres años haciendo programas de cultura española, de idioma español. Por ejemplo, aquí tenemos un auditorio bastante grande en el que, digamos, recité a Lorca en un programa. Los trabajos que yo estoy haciendo aquí me llenan mucho, o sea, me llenan muchísimo. ¿Qué puede llenar más a un andaluz que presentar a su patria a todo Japón? Emilio, Tokio siempre está así, llena de gente. Está siempre a rebosar. Bueno, y hoy que es domingo, que acabamos de ver aquí que están dando un miting electoral, que como se hace aquí, que tienen como furgonetas enormes y los candidatos se ponen encima de la furgoneta a dar el discurso. O sea, una cosa súper curiosa. Y otra cosa es que los japoneses en las elecciones generales no votan al candidato. A quien votan es al partido. Mira, mira lo que nos hemos encontrado. Esto es una fiesta tradicional japonesa. ¿A que te recuerda algo? Oye, esto es como el rocío. Exactamente. Como la Semana Santa. Exactamente. ¿Es una fiesta religiosa? Sí, se puede decir que sí. Ese es, digamos, un santuario en donde dentro se supone que están las divinidades y tal, y lo van transportando por todo el barrio. Son como las fiestas del barrio. Y luego comiendo, bebiendo y pasándoselo bien. O sea, por eso yo creo que entre Japón y España hay muchas características, muchas cualidades que se encuentran. ¿Me llevas al barrio de la electrónica? ¡Vamos! Este es Akihabara, donde viene todo el mundo que quiere comprar cosas electrónicas. Y hay desde perros, robots, a cámaras de vídeo, hasta componentes de ordenadores, de televisión, de lo que quieras. O sea, fíjate, hoy es domingo y han cortado el tráfico. Pero lo suelen cortar habitualmente. Claro, para que la gente pueda comprar más a gusto. Tú te estás moviendo en uno de los campos que más innova, el de los videojuegos. Precisamente. ¿Cómo llegas ahí, Emilio? Primero estudiando muchísimo japonés. Luego sabiendo español muy bien también. Y luego ya gustándote el medio. Uno tiene que, por ejemplo, familiarizarse con el juego y jugar bastante tiempo para poder ser capaz de expresar el mundo del juego en español. Hay personajes que hablan con dialecto japonés. Yo los traduzco, digamos, yo los adapto al español con nuestro dialecto andaluz. Que queda bastante resultón y a la gente además le gusta bastante. Esta es mi casa. Esta es tu casa y tu familia. Y mi niña y mi mujer. Uno, dos, tres. Casi, casi ya, ¿no? Casi, casi. Casi andando ya. Sí, sí, sí. Ha nacido precisamente en Granada. Cuéntame eso. Me gustaría que te lo contara ella si hablara español, pero bueno. ¿Cómo ha sido eso? Por lo menos lo entienden. No, pues un día se le ocurrió a ella ir a España a dar a luz. Y luego, bueno, también luego como mi padre es pediatra precisamente. Y estaba a punto de jubilarse. Entonces, bueno, buen regalo también. Y además era la segunda nieta. Creíamos que iba a ser la primera, pero así al final la segunda me han ganado mi hermano. Este es el último juego que he traducido. El nuevo Mario. Exactamente. La última versión de Mario. Exactamente. Y creo que ya ha salido en España. Traduces manga, ¿no? ¿Tienes alguno por ahí que me puedas enseñar? Venga, te voy a enseñar un par. Te voy a llevar a mi mini biblioteca, mini autobiblioteca. Este cómic que es famosísimo en Japón. Bueno, aquí se pone Touch. En España se conoce como Bateadores. Son 11 tomos de 450 páginas. Estoy traduciendo justo ahora a Chicho Terremoto. Chicho Terremoto, bueno, bien famoso. Exactamente, que la serie de animación era muy famosa en España. Y digo, bueno, pues también la gente querrá leer el cómic. Bueno, Emilio, creo que tienes que trabajar ahora. Un pelín, un pelín. Muchas gracias por atenderme. A ti. Un saludo a los granadinos. Gente, nos vemos. Y a los andaluces. Adiós.